Finalmente este miércoles por la mañana muy temprano llegaron procedentes de Miami los restos de el cantante mexicano José José su cuerpo fue cremado en los eeuu por decisión de su ex esposa y de su hija menor Sarita Sosa y finalmente después de tantos dimes y diretes las cenizas de José José llegaron en un avión de la fuerza aérea mexicana y luego de un emotivo recorrido por distintas calles de la capital de la república mexicana el cantante recibió un homenaje en el palacio de bellas artes más tarde fue llevado a la instalación las instalaciones de la basílica de Guadalupe donde hubo una misa de cuerpo presente en su honor y por la tarde el cantante fue llevado a su colonia a la popular colonia clavería donde fue despedido por sus vecinos y conocidos finalmente se lograron llevar a cabo las exequias de José José ahogadas en deudas demandas de incrementos salariales y la advertencia del presidente López Obrador de que no habrá rescates ni aumentos de presupuesto por lo menos 25 universidades públicas en el país decidieron iniciar este miércoles un paro nacional de labores la protesta fue convocada por integrantes de la confederación nacional de trabajadores universitarios en demanda de mayor presupuesto el presidente López Obrador les envió un mensaje a los paristas les dijo que no puede haber incrementos por encima de la inflación porque se trata de un asunto de orden administrativo y la tarde de ayer en tapachula en chiapas en la estación migratoria siglo 21 migrantes africanos se enfrentaron con agentes federales en la entrada de las instalaciones lo que de acuerdo a algunos medios dejó siete lesionados tres agentes y cuatro migrantes algunos testigos señalaron que los migrantes desalojaron un módulo instalado por el instituto nacional de migración para atenderlos y tiraron piedras a los agentes quemaron llantas pintaron paredes y bloquearon el acceso principal a la estación migratoria atacaron con piedras a los agentes de la policía federal y de la guardia nacional y derivó en este enfrentamiento en el que derivaron vallas metálicas hubo empujones en fin el saldo ya le digo dos policías federales y un agente de la guardia nacional heridos así como cuatro migrantes africanos golpeados la ley de austeridad republicana uno de los principales compromisos del presidente andrés manuel lópez obrador fue aprobada ayer por el pleno de la cámara de diputados la ley establece lineamientos para un comportamiento austero de los servicios públicos además de que se eliminan los bonos estímulos comisiones compensaciones y percepciones extraordinarias al salario asignado fuera de lo que determine el presupuesto también se duplica de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público de alto nivel podrá elaborar en empresas privadas luego de dejar su cargo público a las 7 de la mañana con tres minutos el volcán popocatépetl registró una exhalación de vapor de agua y gas bajo contenido de ceniza y alcanzó una altura de 1800 metros dirección suroeste de acuerdo con datos de protección civil en el estado de puebla el centro nacional de prevención de desastres reportó tres explosiones a las 3 de la mañana 5 y 7 13 con expulsión material incandescente y columnas eructivas con contenido de cenizas superiores a 1.2 kilómetros de altura se reporta que el volcán tendrá eventos eructivos a lo largo de los próximos días y en alemania esta mañana se llevó a cabo un ataque antisemita en plena conmemoración del yon kipur en el día de mayor celebración del calendario judío en el distrito de san pablo en la ciudad de en plena congregación de personas por esta festividad tuvo lugar este tiroteo en la entrada de la sinagoga donde se lanzó una granada en la zona del cementerio y en la parte posterior del edificio dañando algunas criptas en el lugar está comprobado y confirmado que se trató de esto de un ataque antisemita en alemán hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento a nombre de todo el equipo que hace posible resumen le doy las gracias que tengan muy buena noche y le invito para que mañana nos acompañe en la edición de claro y directo mx en radio y en redes sociales yo soy roberto díaz guerrero nos vemos y escuchamos en la próxima de claro y directo mx y y ¡Gracias!